En realidad esta es una etapa, el bajo vía es otra etapa y la última, última sería en este sector, antes de las vías, o sea para conectar Boulevard Balcarce y el bajo vías. Pero bueno, sí se ha avanzado muchísimo, febrero y marzo hubo complicaciones por el tema de la lluvia y porque también estuvieron preparando todos estos cientos de hierritas. De posiciones de armadura que acá no se ven. Claro, que no se ven, pero que bueno, fueron cortados, soldados y que bueno, realmente es un trabajo impresionante, un trabajo que bueno, está hecho para durar, esperemos que dure por lo menos 40 años como duró el otro. Concretamente hay lo que conversaban en tela, lo que nos indicaban tiene que ver con el armado de hierros para posteriormente hormigonar. Claro, primero se hace la apertura, tenemos que ver en qué condiciones está la base, se desbarra, se sanea, se hace a veces su local, suelo cemento, depende de las condiciones. Después se hace un hormigón de limpieza, mientras tanto se van preparando las posiciones de armadura, que por eso decía Estela que son cientos de posiciones, se cortan en el galpón que está preparado para eso, después se posicionan y se hace el hormigonado en etapas, primero base y después losa y tabique. Estela, hablábamos fuera del micrófono, una obra que empezó ya por 2010, imaginamos que su gestión siempre estuvo enfocada hasta en una etapa de esta obra y también la represa, que de por sí tienen muchísima influencia una con otra. Exactamente, Cañada tiene una gran complejidad hídrica, por eso cada obra debe ser analizada y deben funcionar todas en conjunto, las dos presas del norte, el ensanche del arroyo, la presa que está situada, digamos, para el lado de Amtron, en las Trojas, digamos, zona de las Trojas, el ensanche del agua abajo, todo lo que es este conducto, que en realidad este conducto mide 1.400 metros, arranca en el norte de la ruta, en el norte de la ruta se han hecho no solo las dos presas, sino también todo un sistema donde se encausa el agua, por eso vemos que Irigoyen, al norte, digamos, Irigoyen y Echeverría, que era una zona que siempre se inundaba, bueno, ahora, gracias a Dios, después de las últimas lluvias que han sido muy intensas, muy copiosas, ha funcionado bien, no hubo problemas de anegamiento ni de inundaciones, el conducto funciona bien, evidentemente cuando el bajo vía esté completado va a funcionar en toda su sección, porque, bueno, justamente allá ves la diferencia entre la sección vieja y la nueva, y en este sector todavía, al no estar completado el bajo vía, funciona con la vieja sección, por eso, otra vez yo tenía, te acuerdas que te mostraba unas fotos de cuando llueve mucho, acá va de bote a bote, ¿no? Luego va a funcionar como corresponde, también está, digamos, esta empresa que está haciendo los trabajos, es la que resolvió la comisión administradora, es Navarro y Bertoya, y es la empresa que resolvió la comisión administradora, también ganó la licitación para el bajo vía, así que cuando termina esto, se arranca con el bajo vía, que es un trabajo muy especial, por la rapidez, por la particularidad que tiene, porque, bueno, nos dan un permiso muy breve para poder completar la obra. El NSA ya autorizó la realización de la obra, y bueno, y si Dios quiere, en los próximos meses la estamos terminando, y la verdad que es muy lindo, porque además se va dejando la obra terminada, en todo lo que es entre los bulevares y hasta la ruta, bueno, no solo fue ese tema, sino el tema de terminar el pavimento, el terminar las veredas, arbolado, nuevo arbolado, columnas con doble iluminación, realmente se recuperó una calle muy importante para la ciudad, y que antes era casi una calle colapsada, en crisis, y bueno, y ahora quedó como una hermosa arteria de nuestra ciudad. Y se fueron haciendo, que ya después no se ve, porque está todo tapado, todas conexiones nuevas de cloaca y de agua, a medida que fuimos transnubriendo con la obra, así que quedó todo... Y en algunos sectores, incluso la ciudad se tuvo que intervenir de manera intensiva por la antigüedad, no solo del túnel, sino de las obras que mencionaba. Claro, nos encontramos con bases de edificios, que hubo que submurar, una obra compleja, pero bueno, ya estamos en las últimas etapas.